Hola, el día de hoy les voy a hablar un poco de algo que, bueno, era esperable, pero que ahora se está dando de manera precipitada, con una rapidez impresionante, que es una fuga masiva de capitales, es decir, muchas, pero muchas empresas están abandonando Argentina y lo dejan por completo de lado. Muchas empresas están yendo, grandes empresas, muchas pymes están quebrando y es una situación muy crítica porque miles y decenas de miles de personas en Argentina se van a quedar sin trabajo y vamos a ver que la fuga no es tan solo de capitales, sino que también lamentablemente para Argentina hay una fuga humana importante. Muchos argentinos están abandonando su país por los altos impuestos, exceso de regulaciones, la incertidumbre interna a nivel político, la violencia, hay una serie de problemas que en conjunto se han sumado para hacer este tipo de actuaciones, pero lo vamos a ver todo con mucho detalle a continuación. Pero comencemos un poco con el tema del éxodo de estas empresas y por qué se está dando. Y quiero comenzar dando una lista de todas las empresas que se están yendo a Argentina y las vamos a ver una tras una, porque una tras otra en realidad, porque en realidad son muchas y quiero que veamos una lista bastante grande de estas empresas. Vamos a comenzar. Falabella y Sodimac están vendiendo parte de sus activos. Latam se va. Air New Zealand se va. Emirates también de aerolíneas se va. Qatar Airways se va. Norwegian también se va. BASF Industria también está trasladando su producción. Axalta también como dice aquí una empresa química estadounidense comunicó que dejará de producir pinturas para automóviles en Argentina. Cerró la fábrica. Saint-Gobain Securit. Aquí está. La autopartista francesa cerró su fábrica de parabrisas y se mudó a Brasil. Pierre Fabré. El laboratorio francés anunció la venta de su planta de principios activos farmacéuticos. Nike se va. Guerres Heimer. Una empresa de packing para el sector farmacéutico. También se va. Vimos el caso de Falabella y Sodimac. Globo. Se va de Argentina también. Bien. Y bueno, suma y sigue. Estas son algunas empresas y para que puedan verlo tienen que ver en temas de parabrisas, farmacéuticas, traslado, traslado de alimentos, traslado de temas farmacéuticos, zapatillas, autos. En realidad todo se está yendo a Argentina de manera masiva. Ahora igual hay algunas empresas que se están manteniendo en ese país, pero pero gran parte de su capital, gran parte de todo el mundo empresarial argentino se está yendo. Si es que es una gran empresa. Porque si son pymes, pequeñas y medianas empresas, no tienen el gusto de poder irse. En ese caso en Argentina simplemente quiebran. Y la pregunta es por qué. Porque es esta situación de fuga masiva de capitales, quiebre de empresas, con una destrucción masiva del empleo. ¿Qué está causando eso? Y hay una serie de causas, pero vamos a comenzar con la más obvia. De por qué no se dan todas estas inversiones y por qué Argentina es uno de los peores países a nivel mundial para invertir. Y tanto así que incluso hay empresas que se están yendo de Argentina para hacer inversiones en África. Ese momento en que hay países africanos que son más estables que Argentina ya te tienen que decir algo. Pero vamos parte por parte. Primero es la presión tributaria. ¿Qué podemos decir simplemente esto? Más y más y más y más impuestos. ¿Qué ocurre en Argentina? Que Argentina es uno de los países que cobra más impuestos en el mundo. Tanto así que Argentina lidera el ranking de los países que más impuestos cobran a las empresas. Según lo que se explica lo siguiente. Las empresas argentinas pagan en impuestos un 106% por sobre las ganancias. Es decir que cada 100 dólares que gana un empresario, 106 se le debe pagar al Estado. Entonces no importa cuánto dinero ganes, tú siempre vas a salir perdiendo porque el Estado te cobra más incluso lo que tú puedes ganar. Es una locura. En Argentina tú no puedes sobrevivir sin evadir impuestos. No puedes. Es así de simple. Si tú quieres sobrevivir legalmente en Argentina, no puedes. Porque las leyes no lo permiten. Entonces todas las empresas para sobrevivir ahí o tienen evasión masiva de impuestos o tienen gran parte de sus empleados trabajando en negro porque contratar en Argentina es una locura a nivel de regulación laboral. Lo que nos lleva nuevamente al problema de las regulaciones. Porque no solo es la regulación impositiva, no es solo que el Estado le robe a los habitantes argentinos gran parte de su dinero. Para qué decir más, incluso el que ellos pusieron originalmente de su ganancia con los impuestos. Porque esos son los impuestos. Un robo legalizado por parte del Estado contra los individuos. No solo eso, sino que también hay problemas por exceso de regulaciones laborales. Situación, una locura. Contratar a un empleado en Argentina es una verdadera locura. Tanto así que gran parte de la población argentina trabaja en negro. Es decir, de manera irregular porque si tú tienes un negocio es prácticamente imposible tener a un empleado sin que eso te cueste en la práctica un ojo en la cara a nivel de costo. Locura. Realmente regulaciones. Eso va también de la mano y no lo olvidemos. El caso de amenazas de expropiación e intentos de expropiación de empresas. El caso de Vicentín, la industria Vicentín, que es una de las más grandes agropecuarias de Argentina, es un caso reciente que muestra eso. Tanto así que hubieron marchas masivas en Argentina con decenas de miles de personas para rechazar la expropiación de Vicentín. ¿Qué hay? A ver, regulaciones. Impuestos. Tenemos el caso de las expropiaciones. Ah, por supuesto. Cepo cambiario. Control del manejo de divisas. Se maneja el cual todo el número de dólares. Aranceles altísimos. Impuestos de importación y de exportación. Está todo tan regulado y tan controlado. Además de los potentes casos de corrupción que se dan en ese país. Que lamentablemente continúa esta decadencia constante por parte de Argentina. Porque el Estado aplastó tanto ya al mundo privado. Aplastó tanto a los individuos. Le está robando tanto dinero al ciudadano común y corriente en Argentina. Que ya gran parte de los que generan la riqueza se están yendo. Si son pymes quebran o tienen que trabajar de negro de manera ilegal. Y simplemente se genera ese problema. Y como se puede ver, esto no ha generado solo un éxodo masivo de empresas. También un éxodo masivo de personas. Tanto así que, como dice aquí, por la pandemia aumentó el deseo de emigrar de muchos argentinos. ¿Y cuáles son las causas para querer emigrar? Y miren, es cosa de ver los problemas que estábamos mencionando. Y después salen cuáles son las causas de que tantos argentinos abandonen su país. Buscan estabilidad económica. Es decir, que no haya tanta inflación. Que haya una situación más regularizada con los impuestos, las regulaciones, etc. Desarrollo profesional y menos presión tributaria. Entonces está a tal punto. Los impuestos son tan altos en Argentina. Las regulaciones son tantas. La emisión de dinero por imprimir billetes como loco. Y la inflación está destruyendo tanto empleo. Y también destruyendo los ahorros de la gente. Que muchos argentinos dicen suficiente. Dicen, no soportamos esta situación. Se van a otro país. ¿Y cuál es uno de los países que está recibiendo gran parte de Argentina? De argentinos, disculpen. Uruguay. Eso ocurre. Tanto así que se ve una noticia hace poco. Unos 25.000 argentinos se fueron a Uruguay durante la pandemia. ¿Por qué se produce este exo inédito? Y es por una serie de razones. De la misma manera, porque hay tantos que se van a Brasil a nivel de inversiones. Ahora tantas personas están yendo a Uruguay y algunos se van a Europa. Otros que están pensando venir a Chile. Porque la situación argentina se ve que va a seguir simplemente empeorando. Uruguay se está destacando. Y lo vamos a ver en una noticia futuro. Por tener bajos impuestos, seguridad, mayores libertades económicas. Ha desregulado en el último tiempo. También se da en la situación que no tiene una inflación tan alta como el caso de Argentina. Básicamente todos esos detalles que se mencionaba que en Argentina hace que muchos se vayan. Uruguay los tiene súper estables. Tanto así que incluso más que Chile. Porque Chile está en una franca decadencia. Como lo podemos ver en las últimas noticias de este canal. Y también se observa que su libertad económica ha ido disminuyendo constantemente. Cada vez el Estado se mete más en la vida de las personas y se está volviendo más autoritario. Como cada vez pasa con esta situación sanitaria. Una cosa lamentable. Con esto de el Estado controlando la propiedad privada. Diciendo que en tiempos de pandemia el único derecho que está sobre todo el de la vida. Entonces se tiene que poder pasar por encima de la privacidad y la propiedad privada. Palabras de miembros del gobierno de Sebastián Piñera. No es una cosa que estemos inventando aquí. Lo dijo la subsecretaria de Salud si no me equivoco. Entonces situaciones complejas. Y eso también tomando en cuenta que Chile es un desastre a nivel de delincuencia. Y también de inestabilidad política por cambio de constitución. Entonces empiezan a irse a Uruguay. Y Uruguay está aprovechando el caos de todos los países de la zona para ir creciendo. Está ofreciendo bajos impuestos. Pocas regulaciones. Un gobierno estable. Y la calle PUC que es de centro derecha. Salió electo con un programa más bien liberal. Y se ha encargado de regular, bajar impuestos. Y en materia de delincuencia ser duro con la delincuencia. Pero siempre hablando que hay que ser... Ponemos ir moderado en ciertas actuaciones. Entonces lo está haciendo bien Uruguay. Y como también hay ciertas similitudes con lo que es Argentina en algunos temas culturales. Se van para allá. Ahora, esperemos que el éxodo masivo de argentinos a Uruguay no termine peronizando a Uruguay. Porque empieza a ocurrir ese tipo de problemas que podrían darse. Pero esto es lo que nos explica este éxodo masivo. Y es tan solo inevitable. Cuando el Estado todos los días te está robando dinero. Te saca el dinero de tu bolsillo. Te hace la vida imposible. Hace que prácticamente contratar a alguien sea un infierno. Es inevitable que sea así. Y la fórmula siempre es la misma para salir de estos problemas. Hay que desregular. Hay que bajar impuestos. Hay que dar autonomía. Autodeterminación a las zonas locales. Hay que dar libertad a los individuos. Para que puedan tomar sus propias decisiones. Y tomar las riendas de su destino. Pero bueno. En Argentina es todo lo contrario. Porque claro. Peronismo. Peronia no sería lo que es sin el estimado peronismo. Su decadencia constante no sería nada sin los peronistas destruyendo ese país. Como lo llevan haciendo por décadas. Y bueno. Esa es la historia de Argentina. Esperemos que los otros países de la zona no sigamos su ejemplo. Aunque en Chile parece que queremos copiar mucho el modelo argentino. Porque ha sido tan exitoso. Y bueno. Vemos la situación que sea. De todas maneras recuerden que ustedes me pueden recomendar alguna noticia. Algún tema. Abajo en los comentarios. Y nos veremos en el siguiente video. Hasta luego. Y nos veremos en el siguiente video. Y nos veremos en el siguiente video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!